Compañeros, vamos al resumen del juego del día de hoy, con el cafecito metiéndose a base con el imparable, pero Daniel de la Fuente ponchaba a Anthony García para colgar el cero. Ramiro Peña conectaba doblete en esta jugada, en que Anthony García no podía hacer el fildeo, y luego iba a venir el imparable de Tito Valenzuela, que producía la de la quinela. Ahora, Sultanes ya ganaba una por cero, el ponche a Sebastián Elizalde, y con este batazo de Chule Mendoza, Marco Jaime no puede fildear, la pelota hasta el fondo del parque, llega hacia la antesala, y Tito Valenzuela anotaba la segunda carrera después de una entrada, Sultanes ganaba dos carreras por cero. En el segundo episodio, en blanco se van los leones, y los Sultanes de Monterrey, con Carlos Soto, que conectaba imparable, lo imitaba Pepe Cardona, Salazar también vendría para conectar el hit, se llenaba la casa de Sultanes, y Ramiro Peña, con esta rola para doble play, iba a traer en los spikes de Carlos Soto, la carrera número tres, una jugada que iba a ser revisada, se marcaba el doble play, pero los Sultanes estaban tres carreras por cero. En el tercer episodio, el golpe a Marco Jaime, que intenta robar, es puesto fuera, y se iban a ir con las manos vacías los leones de Yucatán. Llegábamos al cuarto episodio, y iba a ser un inning, donde Luis Juárez iba a conectar imparable, iban a aparecer los leones, anotaba Anthony García, y luego con el hit de Yadir Drake, hacia el jardín de la izquierda, más adelante iba a anotar, le iban a poner fuera a Luis Juárez, pero Yadir Drake iba a anotar, con este imparable, al jardín central de Ángel Chavarín, y lo imitaba Marco Jaime, el partido se colocaba tres por dos, en favor del equipo de los Sultanes de Monterrey. Otra vez aparecía la figura de Carlos Soto, en el cuarto episodio, y luego Pepe Cardona lo volvía a imitar, para que viniera el batazo de hit de Salazar. Seis imparables en los dos primeros turnos de Soto, Cardona y Salazar, y en esta jugada no pisa Marco Jaime, se decreta el save, y Soto ponía el pizarrón, cuatro carreras por dos. Se iba a empatar el partido, con este infil hit, del Cafecito Martínez, y luego Antony García conectaba el home run, para empatar a cuatro carreras. Juego nuevo en el Palacio, después de cinco entradas, y así nos íbamos a ir. Vendría este batazo de El Pilas, Azael Sánchez, pero el gran fildeo para dejar en cero a los Sultanes en la quinta entrada. Iba a colgar al ceros, ambos equipos, en la sexta y en la séptima, pero vendría Luis Juárez en el octavo episodio, para conectar el batazo de hit, y luego Fabricio Macías. Lo traía para romper el empate a cuatro, produciendo la carrera número cinco. Y en el noveno episodio, Pepe Cardona conecta este batazo, y le hace el gran fildeo. Marco Jaime parecía una jugada que traía mensaje, pero Salazar, en una gran jornada, conecta este batazo, y a base de pantalones, lo hace doblete, y de ahí parece ser que sirvió para que los Sultanes de Monterrey se motivaran. Pase por bolas a Tito, pase por bola a Elizalde, y Villanueva con la casa llena, al fin. La tercera es la vencida, produce dos carreras, y los Sultanes se llevan la victoria, dejando en el terreno, y aseguran la serie. Seis carreras por cinco, sobre los Leones de Yucatán. Así es como llegamos al final de nuestra transmisión, a nombre de todos los que hacen posible este partido. Usted no lo ve, pero están trabajando de manera muy profesional. Esta es la pizarra final. Recuerde, cheque sus guías. Sultanes estará afuera, cerrando la temporada regular, pero la próxima semana, es decir, toda esta semana estará afuera, y la siguiente estarán arrancando los play-offs, para que usted esté muy pendiente.